Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me encuentro en la Unidad Educativa Colombia del barrio de Sopocachi de la Ciudad de La Paz. Aquí se han instalado 14 mesas y se prevé que vayan a votar más de mil personas. La expectativa es grande porque de estos recintos electorales se han instalado a lo largo y ancho del país más de 5 mil. Además, se han instalado otros recintos en el exterior del país porque Bolivia es un país expulsor de migrantes. Entonces habrá ánforas ubicadas en 33 países a lo largo del mundo. En esta elección se elige presidente, vicepresidente, además de 130 diputados y 36 senadores. La expectativa es grande porque por primera vez el presidente Evo Morales no tiene la victoria asegurada. Según todas las encuestas, él es el primero en la preferencia. Sin embargo, la duda que hoy se va a resolver es si es que hay o no hay segunda vuelta con Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Mary, pero cuéntenos a qué hora se espera que empiecen a conocerse los primeros resultados de esta jornada electoral general en Bolivia. De acuerdo a ley, las mesas electorales deben funcionar durante ocho horas seguidas. En este momento ya se están abriendo todas las mesas y dependiendo de cómo fluya esta actividad, las mesas van a empezar a cerrar a partir de las cuatro de la tarde hora de Bolivia y los primeros resultados se van a conocer a las ocho de la noche hora de Bolivia. Los resultados se van a conocer primero de manera preliminar por conteo rápido desde el Tribunal Supremo Electoral y además existe una sola empresa que ha sido habilitada para hacer este conteo para los medios de comunicación que se llama Vía Ciencia. Esta empresa ha desatado cierta susceptibilidad entre los partidos políticos porque es la empresa que más diferencia ha dado entre Evo Morales y Carlos Mesa. En todo caso, a partir de las ocho podremos conocer quién ha ganado las elecciones en Bolivia y si habrá o no segunda vuelta. Gracias.